Das inatiqueto, inatiqueto, party inatiqueto, inatiqueto Esto se jodió, la vecina no se que bebió, el vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio, pero todo el mundo esta loco Todo el mundo, todo el mundo esta loco, todo el mundo rayado del coco Yo solo se que montaron Das inatiqueto, inatiqueto, party inatiqueto Inatiqueto, inatiqueto, inatiqueto Inatiqueto, party inatiqueto, party inatiqueto Inatiqueto, inatiqueto Todo el mundo, everybody Damos flow, Rastafari Esta perfecto ese party Mami tu estas bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje boca a la de a poche y de yuri Ese pico es el quilate Se te notan los pilates Hoy tu gana, soy yo gano, no lo dejamos empate En mi tipe es el remate Nos fuimos lowkey, callao sin dar detalles La tribu ya se dio cuenta que a Moni le gusta a Pache La tribu ya se dio cuenta que a Moni le gusta 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 a Moni